Sí, ya sé, este es el canal de mi papá, el Grillo Show. Así que aquí les dejo el link para que vayan y se suscriban a mi canal. Sean bienvenidos a este video de Madomi Vlogs. ¡Comencemos! Amiguitos, me he comprado estas tarjetas de lotería para participar y ver qué podemos ganar. ¿Qué haremos con mucho dinero? Este se llama Mundialito y me costó 5 pesos. Con este podemos ganar mucho dinero. Para comenzar a rascar y probar nuestra suerte necesitamos una moneda. Vamos a iniciar con el juego del Mundialito Instantáneo. Vamos a rascar esta parte y nos tienen que salir el nombre de tres países iguales. Si nos sale, ganamos 250 mil pesos. ¡Qué emoción! Rascamos, rascamos, rascamos. Y el primer nombre que nos salió es México. Al parecer, ganamos. Vamos a ver cuánto ganamos. ¡Uh, qué emoción! Ganamos 5 pesos. ¡Vamos con el segundo! Hay que hacerlo con cuidado porque luego se rompe. En esta no tuvimos suerte. Nos salió Alemania, Rusia, Francia y México. No ganamos nada. ¡Esta es nuestra tercera oportunidad de ser millonarios! ¡Por poco ganamos! Tenemos dos Italias y dos Argentinas. ¡Esta es nuestra cuarta oportunidad! ¡Guau! ¡Ganamos! ¿Cuánto ganamos, Madomi? ¡20 pesos! ¡20 pesos! ¿Cómo te sientes de haber ganado 20 pesos? Estoy muy feliz porque me puedo comprar una cabrita. Bueno, amiguitos, con el juego del mundialito hemos ganado 25 pesos. 5 de Brasil y 20 de España. ¡Vamos a cobrarlo! Este se llama el juego del gato. Me costó solamente 10 pesitos. En este tenemos 3 oportunidades para ganar mucho dinero. Veamos de qué se trata. 3 oportunidades de ganar. Rasca los 3 juegos. Si encuentras 3X o 3O en línea vertical, horizontal o diagonal en el mismo juego, ganas el premio indicado en ese juego. Rasca el primer juego. Perdimos 50 pesos porque no hicimos ni una línea. Vamos con el segundo juego. En este juego perdimos 10 pesos porque también no logramos hacer una línea. Vamos con el tercer juego. Ahora sí, volvimos a perder otros 10 pesos porque no formamos ni una línea. Amiguitos, con este juego del gato nos fue muy mal porque perdimos 70 pesos. Vamos con el tercero. Este juego se llama Rascamanía. Me costó solamente 20 pesitos y tenemos 10 oportunidades para hacernos millonarios. ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Aprende algo, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Aprende algo, dinero! Vamos a leer las instrucciones. Rasca el área del juego. Si alguno de tus números aparece en cualquiera de los 9 juegos, ganas el premio indicado en ese juego. Puedes ganar hasta 3 juegos y tienes un segundo chance de ganar un teléfono al instante. Bueno, amiguitos, comencemos rascando estos. 25, 17 y 7. Ahora veamos cuál de estos tres números nos aparece aquí. 2, 6, 4, 10, 11, 18, 8, 22 y por último 9. No nos salió ni un número. ¡Qué mala suerte! Bueno, amiguitos, ha llegado la hora de saber si podemos ganar un celular. ¡Ganar! Bueno, amiguitos, en esta ocasión no tuvimos tanta suerte. Solo ganamos 25 pesos. Que son muy buenos para una sabrita y para un refresco. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda que si te gustó no olvides dejar tu pulgada arriba, comentar en la caja de los comentarios, compartir este video para que más amiguitos lo vean y sobre todo muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. ¡Maldomi Vlogs! Recuerda que te dejé el link en la descripción de este video para que vayas y le piques y te suscribas a mi canal. ¡Maldomi Vlogs! ¡Hasta luego!